Hola, aquí estamos con Nabil Crismat, me alegra poder saludarlo ahora en persona, después de entrevistarlo dos veces remotamente con Programa Satélite. Nabil, te estaba preguntando sobre una historia que escuché por ahí, sobre las siestas que tomas antes de los partidos en el Clubado de San Diego. Cuéntame un poquito de eso, de tu filosofía, de tu estilo relajado de manejar las cosas. No, como lo estábamos hablando, pienso que es un juego de niños, simplemente trato de venir todos los días al parque y disfrutarlo al máximo. Es como todo, hay veces que uno tiene más energía que otros, pero siempre trato de, no sé, a veces siento que los momentos cuando uno toma un break, a veces me siento y cuando estoy mucho tiempo sentado me da un poquito de sueño, pero simplemente trato de ser una persona alegre, activa en todo momento y nada, lo hago más que todo como algo mental para relajarme y estar 100% todos los días. Nabil, una cosa que noté antes de este torneo, quizás de parte de los medios americanos, no vi realmente, no vi que ellos hayan tomado realmente a Colombia en cuenta en este grupo. ¿Tú crees que esa percepción ha cambiado después del partido contra México? ¿Sienten un poquito más de presión ahora, después de hacer una de las sorpresas del torneo? No, no, yo siempre siento de que estamos mal acostumbrados, siempre siento de que Colombia lo desameritan desde que empezamos un torneo de béisbol, siempre dicen como que, bueno, Colombia estuvo ahí, pero tuvo una buena participación, creo que todos estamos cansados de eso, todos estamos aquí para dar de qué hablar y pienso de que los muchachos tienen corazón y ganas de salir adelante y pues esto apenas empieza, es un torneo muy corto y en el béisbol uno nunca sabe lo que puede pasar, así que, así pasó en el primer juego, nos cogieron por bajito y aquí estamos, ganamos el primer juego y ahora estamos en el segundo juego que hay que salir a ganar nuevamente y seguir para adelante. David, cuando tú enfrentas a un equipo como Gran Bretaña, que obviamente no tiene la nómina más lujosa de este mundo, o por lo menos no la más conocida, ¿cómo se arma un reporte para preparar el equipo contra un equipo que no tiene quizás tanta información disponible? ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo puedes explicar un poco eso? Pienso de que, para serte sincero, para mí esta es la rivalidad más grande que tenemos en la división porque no hay tanta información de nada de los jugadores de ellos, pienso de que nadie nos conoce, ni nadie nos conoce a ellos, entonces tú como lanzador no puedes tener un buen plan para trabajar. A mí me encanta todo el tiempo cuando enfrentamos grandes nombres en el juego porque hay mucha información sobre esa persona y puedes trabajar en base a eso porque todo el mundo como un ser humano tiene una debilidad y yo soy muy creyente en los reportes y lo que da la tecnología hoy en día de que te puede dar una mejor página y una mejor visión sobre el juego. Obviamente, pues el bateador es mucho más selectivo cuando es de nombre y pues tiene mucho más contacto, pero ahora mismo es un juego impredecible, no sabemos quiénes son los de allá, sabemos un poco de la información de ellos, igual que ellos de nosotros y va a ser un encuentro muy chévere, pienso de que hay que salir y competir, no importa contra quién sea. Bueno, Nabil, aquí para concluir, ahora que ya hablamos un poquito de Colombia, te quiero hablar un poquito sobre San Diego y la gran expectativa que tiene el equipo esta temporada. ¿Cómo se siente ese ambiente con el Clubhouse, especialmente ahora con la adición de Xander Bogarts? ¿Cuál es la meta para San Diego? ¿Tienen a la Serie Mundial en la mira? ¿Sienten que lo pueden lograr esta temporada? Sí, claro, yo pienso que esa es la meta de todo equipo en Grandes Ligas, pienso que gracias a Dios me ha puesto una organización que hoy en día está compitiendo para eso, han invertido para eso, siento que tenemos un grupo demasiado talentoso, simplemente es cuestión de, como hemos hablado, el año pasado lo vimos con los dos, es un equipo que ganó siete y pico de juegos, en cuatro juegos se fueron, así es el béisbol, pienso de que no podemos dar nada por, como quien dice, por ganado, simplemente hay que salir ahí al terreno de juego ahora que empieza la temporada y ir juego por juego y tratar de llegar a la Serie Mundial, que el año pasado lo demostramos que estamos para eso y sé que muchas cosas buenas vienen para el equipo este año. ¿Quién es el más gocoso en el Clubhouse de San Diego? ¿Quién es el que maneja, como nosotros decimos en Barranquilla, el perrateo en ese equipo de San Diego? No, no, pienso de que todos, todos tenemos una buena vibra ahí, yo pienso de que eso es lo más valioso que tiene el equipo ahora mismo, que lo llevamos bien todos, con todos nos ayudamos unos a los otros y pienso de que hay muy buena química y pues yo soy muy creyente de cuando el grupo está muy unido, grandes cosas vienen. Bueno, gracias Nabil, mucha suerte en este torneo. Gracias, brother.